Y a este señor que usted ve en el fondo de pantalla siendo intervenido por la policía o se sacó la lotería y no le dijo ni a su familia o se encontró un tesoro para poder llevar tal cantidad de dinero en efectivo con él. Y es que la policía le marcó el alto al vehículo que conducía Fernando Posada Linares allá en el kilómetro 102 de la carretera longitudinal del norte. Esto en Metapan, departamento de Santa Ana. Al momento de detenerlo, la policía empezó a inspeccionarlo y empezó a actuar nervioso. La policía llevó a un agente canino, el cual ayudó a encontrar cuáles eran la razón por la que estaba nervioso el señor. Y le encontraron más de cuarenta y siete mil dólares escondidos distribuidos entre su abdomen y sus piernas. Cuando la policía preguntó la procedencia de este efectivo, el señor no pudo contestar ninguna de las preguntas, por lo cual fue detenido, fue capturado. Esperamos de verdad que la policía o la fiscalía haga una investigación exasiva de dónde procedía este dinero. Pero es que en realidad en El Salvador o en cualquier país estar llevando tal cantidad de dinero en efectivo es un riesgo. Primero riesgo y después, si usted lo lleva, tiene que llevar constancia exacta, papeles de dónde viene ese dinero, hasta dónde va, de dónde salió ese dinero. Si usted no sabe o no tiene la respuesta para darle a las autoridades, se va a ir preso aquí y en China. Pero esperamos de verdad de que se haga una exhaustiva investigación y si ese dinero es lícito, pues que se le regrese al señor y que se deje libre. De lo contrario, si no es lícito y este dinero viene del crimen y va hacia bandas criminales, este señor va a tener que pagar, va a tener que responder por estas acciones, porque en El Salvador ya no se puede permitir este tipo de cosas. Nosotros seguiremos informando.